A veces me levanto y pienso que todo está raro Viene la oscuridad, hay quien me abre claro Pero sigo dando, intentando ser diferente Compaginando mis ambientes donde cuenten suerte No tengo miedo a enfrentarme a negras como tú A tus chicos les comenté, hoy quiero hacer vudú Créeme entiéndose porque eres tanta envidia Será porque soy tan buena y se la paso a las horas Mirándome, halagándome, tocándome No tengo idea pero creo que está pasándose Le digo papi no destoces tu familia Porque tienes unas horas ya esperándote en casa Conmigo negra no se juega, pintarte de colores Si quieres ganar la pelea no te ofendas Es que nene dejó de quererte cuando supo que eras vacilona Y que podía cintarte no compares Estoy de pie y me mantengo firme, cosa que careces tu Y quieres ayuda urgente, no compares Estoy de pie y me mantengo firme, cosa que careces tu Y quieres ayuda urgente Mi rimas son las balas, mi boca al cañón No lo intenten conmigo, soy un lobo en acción Yo trabajo duro, manegue te juro Soy un novato honesto pero con el rap soy duro Búscame en el Lachi, con él y San de Chapirre Pequeño loca en el bus y detrás están paparazzi Manegue estamos en hoy, sacando todo este bonde Ando flu en mi flow, yo soy un unicorn vengo petando duro Escuchen mi voz, como un lobo dejo huella con carapazos que doy Mi rastro dejo con rimas que te doy Ellos son como cangrejos que salen cuando me voy Malegue no soy el mejor MC pero intento quemar y fundir a falsos MCs ¿Por qué? Cuando vengo te quemo, te fundo, me tiro a tu chica en un puto semen y me fumo Tu pierdas manos de mí, no te inscrito en pobreza quemando tu grupo Escupo en sus caras, les dejo confusos Solo con mirarme, miedo les impundo El Bussy y Casper siempre van conmigo Mi gente aclama y grita a Bema De nuevo quemando, estoy rápido, vengo ando con mi gente, mi salva y el chavo No somos de Areva, venimos de abajo con Hugo y Obama haciendo trabajo La Eva, vendemos camiones por fajos, este es el fruto de nuestro trabajo Yo trabajo duro, no cojo atajos, vivo una vida de menor No vas a pararme, vengo y me quedo junto a elementos Yo a ti no te veo, no miento en canciones, digo lo que veo Aún con tu gente, yo a ti no te temo He pasado a historia como el medio veo con Hugo y Obama Nuestro año, Anteo, Felicity y Casper Raperos con clase, Jay Bini, la Nancy, diseño, billarte Yo traje la iniciativa, Felicity y la base A Casper le toca pues seguir el trabajo No lo sé, no lo sé, y quién lo sabe Entonces DJ Balas tú, pínchale el bajo Casper lo mío es simplemente el trabajo duro No como esos negros que alardean sin tener un duro Hablan de sus bitches grandes, bugas que están siendo puros Alta capacidad tengo yo en las rimas, los ojos nulos Nueva generación de cantantes, brimos pegando duro Con mis negros en el estudio, pegándolo en puro Si compitas conmigo, nigga, estás en el más puro Porque como yo no hay dos, por Dios lo juro No es culpa mía que en el low ya te hayas quedado Con este blabla que hago te quedas asustado Preocupado, con sabes que Casper a ti te ha quemado Bien sentado, con ves con mayor aquí ya te ha callado Este ruido que hago es un arte, me lo ha curado Ni magia roja ni negra he proclamado Con el boli papel sentado, bien inspirado La causa de que hasta tus piernas se queden temblando Debe revoluciones por segundo, tarda mi cabeza Pa' escribir esta xícara que dice las cabezas A dos balas en las teclas ya arregla esta mierda Hágate, jdm, blaca, lo nuestro no es el blabla We are the new game, minigame, entramos en acción Con mi presencia ya sudáis como bajo el sol Felicity dio su parte, abdeme al chapo igualmente Con eso me despide, evidentemente estaba muy ardiente A mi abucia que ando broma, aquí es para comer todo A mi ascuba Feliz Santa Cruz Missión Music Chapiri Eddie Boston I got you